¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos comenzando con esta primera edición de la semana de Panorama Informativo. Vamos a comenzar con los datos del tiempo, datos actuales aquí en nuestra ciudad. Ha refrescado un poquito en estas horas aquí en nuestra ciudad, pero hemos tenido una jornada realmente muy, pero muy cálida, muy linda aquí en nuestra ciudad. Temperatura 20 grados, humedad 60%, presión 1033.0 topascales. El viento está soplando a 5 kilómetros del sector este-noreste. La farmacia de turno en nuestra ciudad hasta el próximo 24 de abril. Será Farmacia del Pueblo 1, ubicada en Avenida Libertad y Santa Fe, teléfono 480-857. En el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, aquí en Doctor Silva 965, se abrió la inscripción para el taller de la memoria, cuyos cupos son limitados. Los días en miércoles y jueves se va a estar dictando esto y, por supuesto, para anotarse, deben hacerlo de lunes a viernes, hasta las 11 horas en el Centro de Jubilados, aquí en Urdina Rain, o llamar al teléfono 481-138. En la jornada de hoy, con respecto al COVID-19, se sumaron 519 casos de coronavirus en la provincia, lo que hacen un total de 57.469 casos confirmados de COVID-19 en la provincia de Entraríos. En lo que tiene que ver con los fallecimientos, 10 fallecidos en la jornada de hoy de coronavirus en la provincia y estamos a la espera de lo que ocurra con la actualización epidemiológica de aquí, de la ciudad de Urdina Rain, que todavía no lo hemos recibido. HM Motorepuestos, todas las motos, 0 kilómetros, repuestos, lubricantes, accesorios y mucho más. Aceptamos todas las tarjetas de crédito en Victorino de la Plaza 438, teléfono 3446, 6030-38, Urdina Rain, Facebook, HM Motorepuestos. La recordamos en lo que tiene que ver con las ofertas de carnicería, la cabaña de Andrés, 3 kilos de patamuslo, 4,99, 2 kilos de picada, 850 pesos, 2 kilos de suprema, 770 pesos, todo esto y mucho más en Carabelli, 176, teléfono 405025, aquí en la ciudad de Urdina Rain. Le recordamos que el Club Juventud Urdina Rain sigue abierta la inscripción para el fútbol infantil, todos los chicos que quieran practicar fútbol lo pueden hacer martes y jueves a partir de la hora 17 en el Club Atlético Juventud Urdina Rain para inscribirse en las distintas categorías del fútbol infanto. Además, también otra de las actividades que se está realizando, gimnasia artística deportiva, los días martes y jueves con Natalia Greco para socios y no socios, también se dictan clases los días sábados para que la gente que por ahí no puede ir durante la semana pueda realizar estas clases los días sábados. Se deben comunicar al teléfono 3446-6234-67. Nos vamos a Rosario para saber qué es lo que ocurrió con el precio de los cereales en pesos por toneladas, como siempre auspiciado por Sur Entrarriano. Sur Entrarriano, nutrición animal. Informamos que estamos comprando cereales para nuestra planta de alimentos balanceados y soja para nuestra nueva planta de producción de aceite y expeler de soja. Visítenos en www.surentrarrianosrl.com.ar y conozca nuestros alimentos balanceados, suplementos minerales y núcleos proteicos o llame al 03-446-497-054. Sur Entrarriano, nutrición animal. Más que resultados. Seguimos con más información. Este miércoles 21 de abril es curso de seguridad vial a la hora 18 para interesados en obtener la licencia nacional de conducir y público en general en el Salón del Honorable Consejo Deliberante el próximo miércoles, o sea, pasado mañana, 21 de abril. Y para el próximo miércoles 28 es el último día de examen teórico a la hora 18 también para interesados en obtener y o renovar la licencia nacional de conducir en el Salón del Honorable Consejo Deliberante. Esto será este miércoles 21 y el próximo miércoles 28 el último examen de este mes de abril en la municipalidad de nuestra ciudad. Desde ACMER, Urdina Rhein, se informa que se encuentra a disposición de los docentes las planillas de inscripción, demanda de vivienda docente. Esto lo pueden retirar de librería La Negra aquí en nuestra ciudad y se recepciona en la filial los días martes y miércoles en el horario de 18 a 19 y 30 horas. Esto, por supuesto, está en vigencia aquí en la ciudad de Urdina Rhein. Y vamos cerrando estas informaciones. Se creará un espacio de referencia para personas mayores. El municipio de Urdina Rhein, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia reafirmaron el compromiso para la creación de este importante espacio. El presidente municipal, Sergio Martínez, recibió a la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stavlum, y al director de Adultos Mayores para, bueno, recepcionar en dicho encuentro la reunión, en este caso de trabajo, entre ambas partes confirmaron el acompañamiento, perdón, acompañamiento mutuo para la creación de un espacio de referencia para personas mayores con el objetivo de trabajar, en este caso, en pos de mejorar la calidad de vida de este sector en la ciudad de Urdina Rhein. En dicho encuentro también participaron la directora de Desarrollo Social, Anabella Blanc, de aquí de Urdina Rhein, la directora de Integración Comunitaria, Lucrecia Solay, y la referente designada para este nuevo espacio, Gretel Giacoma. Nos vamos al acto que se realizó en la jornada de hoy, vamos a compartir algunas imágenes, mientras tanto le voy comentando lo que ocurrió en la tarde de hoy, allí acudimos con la Cámara de Panorama Informativo, en lo que tiene que ver con este acto de inicio formal a la obra de sustitución de cañería de agua potable en varios sectores de aquí de la ciudad de Urdina Rhein. Son más de 6.000 metros de caño que se van a estar cambiando aquí en la ciudad de Urdina Rhein, esto para mejorar la calidad del agua potable aquí en la ciudad de Urdina Rhein en esta primera etapa. El presidente municipal, Sergio Martínez, recibió al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento de Enrique Cresto, entre otros funcionarios municipales, provinciales, nacionales, funcionarios legisladores, departamentales, que estuvieron formando parte de este acto en la tarde de hoy, en 19 de abril, a partir de las 4 de la tarde, pasadita a la hora 16, en calle Santa Fe y vuelvar 3 de febrero, donde allí estuvimos con la Cámara de Panorama Informativo recepcionando las imágenes de este importante acto aquí en la ciudad de Urdina Rhein. La empresa, les recuerdo que realizará la obra, es la firma constructora Godoy SRL, cuya oferta fue de 34.893.412 con 43 pesos, en este caso fue la más conveniente para el municipio, en este caso sustitución de cañería de agua potable, primera etapa, Plan Argentina Hace en Osa, que traerá importantes beneficios, reitero, para la salud de las personas, pero también la infraestructura, el medio ambiente de la ciudad de Urdina Rhein. Además, el funcionario de Enosa, Enrique Cresto, en representación del programa Argentina Hace y del Secretario de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catapodis, entregó al Intendente Municipal la notificación de la aprobación del financiamiento para ejecutar la obra del programa de recambio de equipos de sodio por tecnología LED, nuevas luminarias LED, en distintos puntos de la ciudad de Urdina Rhein. Esto también fue entregado, firmado, entregado hoy en este acto, así que brevemente van a comenzar las obras, en este caso de la cañería, y también la obra de sustitución de luminarias de sodio por LED. Aquí en la ciudad de Urdina Rhein, es un muy buen número, según lo que comentaba el Intendente, que después seguramente en el segundo bloque lo vamos a estar escuchando aquí en Panorama Informativo, el Intendente Sergio Martínez, que hacía referencia precisamente a estas dos obras que se vienen aquí en la ciudad de Urdina Rhein, realmente muy, pero muy importantes. Damos vuelta a la página, les recordamos que están en vigencia la venta de los últimos números del bono de contribución, salón de eventos y usos múltiples de este proyecto de Club Juventud Urdina Rhein, se pueden comunicar con Marisa, quedan muy poquitos números, se pueden comunicar con ella al teléfono 15 52 56 78 para adquirir bonos contribución del Club Juventud Urdina Rhein para la construcción del salón multiuso en la institución. Nos vamos a calle Boulevard 3 de Febrero, en la jornada de hoy, bueno, se estaban realizando algunos trabajos allí en la parte exterior de una de las viviendas de, bueno, que hace poquito se entregaron aquí en el frente al Corralón, frente al Club Deportivo, allí en la zona de calle Boulevard 3 de Febrero, de nuestra ciudad, bueno, profesionales en este caso de obras de gas, estaban realizando un trabajo y bueno, lamentablemente, bueno, hubo consecuencias con un caño de gas, una pequeña pérdida de gas que rápidamente fue solucionado, gracias a Dios, en todo no hubo ningún inconveniente, sí, por supuesto, el susto, me comentaban los profesionales hoy por la tarde cuando estuvimos allí en el lugar, por eso es que se montó todo este operativo que usted está viendo allí en imágenes, con los profesionales, por supuesto, en este caso de gas, también con la gente de gasnea que posteriormente llegaron también profesionales de la empresa que estuvieron allí en el lugar contactando precisamente lo que había ocurrido. Esto ocurrió, valga la redundancia, alrededor de la hora 17 de hoy, lunes 19 de abril, este escape de gas que, bueno, fue solucionado, reitero, muy rápidamente, por profesionales locales, en este caso de gas, y personal de gasnea, que también estuvo en el lugar contactando precisamente el pequeño problemita que hubo con este caño. Además, bueno, se montó todo este operativo que usted ve en imágenes, estuvo trabajando personal de bomberos voluntarios de aquí de Urdinarraim, con varios bomberos que también estaban esperando allí ser, por supuesto, llamados para hacer algún trabajo. Gente de tránsito municipal, que también estuvo trabajando en la zona cortando el tránsito, en conjunto con personal de comisaría de aquí de la ciudad de Urdinarraim, que estuvieron trabajando más que nada con el corte del tránsito, para que se pueda trabajar con tranquilidad y no tenga ningún inconveniente. Esto ocurrió hoy, en la jornada de hoy por la tarde, luego de la hora 17, aproximadamente la hora 17, aquí en la ciudad de Urdinarraim. Bien, antes de ir a la pausa, les comento que el municipio de Gilbert informa que se encuentran en mesa de entrada las planillas de inscripción para adquirir la tarjeta de descuento para estudiantes en la vecina localidad de Gilbert, requisitos, contancia de alumno o alumna, regular y fotocopia del DNI. Pausa, ya volvemos. Fábrica de cabañas El Picapalo. Más de 50 años de trayectoria en fabricación de viviendas de madera. Consúltenos por la suya. Teléfono fijo 3438-421-063. WhatsApp 3438-440-288. Nuestra página web www.elpicapalo.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Fábrica de cabañas El Picapalo. Más de 50 años de trayectoria en fabricación de viviendas de madera. La diligencia 249. Bauril, Entre Ríos. En Urdina Raine, Comería Marcilo, venta de neumáticos nuevos en todas las medidas. Recapados, reparaciones y balanceo. Servicio de Postnet. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Comería Marcilo, atendido por sus propios dueños. Damas de Beneficencia, 1190. Teléfono 3446-411-1461. Facebook, Comería Marcilo. Autoservicio Libertad. El lugar de los buenos precios en comestibles. Bebidas, lácteos, fiambres, frutas, verduras, artículos de kiosco, limpieza, anexo de panadería y carnicería. Super ofertas semanales. Haga su pedido al teléfono 480-699. Envíos a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débitos y pagos QR. Visítenos en Leandro N. Alem, 315 Urdina Raine. Aluplast, la mejor solución para su casa, comercio o institución. Seis líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-48-0213. O por Facebook, Aluplast Aberturas. Nuevas oficinas comerciales y fábrica. Sobre Ruta 20, acceso norte. Urdina Raine. Horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados por la mañana. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas a lucrar. En Charadía Materiales, hay una respuesta para todas tus necesidades. En Pinturas, el inagotable mundo de colores con la marca Sherwin-Williams. Y la máquina para preparar los más atractivos tonos. Pero si buscas renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos, elegí la calidad de placas duro. Además, melamina, fenólicos, machimbres y toda la variedad de artículos de ferretería. Vení, compraste en 12 cuotas y elegí el plan que más te convenga. Visítanos en nuestro local de Avenida Libertad 1676. O comunícate al 3446-481411. Charadía Materiales. Construimos tu satisfacción. Organizamos los últimos detalles y salimos a más de 100 puntos del país. Hoy estamos llegando a las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Segundo bloque de Panorama Informativo. Vamos a, ahora sí, llegaron los datos actualizados epidemiológicos de la Comisión de Aislamiento y Seguimiento de aquí de la ciudad de Urdina Rain, de hoy 19 de abril. En el día de la fecha se realizaron 9 hisopados en el Hospital Manuel Belgrano de nuestra ciudad. Se otorgaron 5 altas médicas, pero se sumaron 6 casos positivos aquí en Urdina Rain. Es decir que los confirmados totales, 448 casos positivos activos en este momento aquí en Urdina Rain, 44, 9 en estudio, personas aisladas 205, descartados 260, recuperados 397 y fallecidos. Hasta el momento 7 personas aquí en Urdina Rain. De más, está decir que hay que seguir cuidándonos, no queda otra. Esto lo reiteramos y lo repetimos todas las noches aquí en Panorama Informativo. Bueno, buceca del Club Juventud Urdina Rain para el próximo 9 de mayo, se puede retirar al mediodía. Ya te podés comunicar reservando las tarjetas, mensaje privado al teléfono 3446-6122-81 o 583445. Riquísima, ¿eh? La buceca del Club Juventud Urdina Rain, la he adquirido en otros años. Es muy, pero muy rica, exquisita la buceca para el 9 de mayo aquí en el Club Juventud Urdina Rain. Vamos a compartir las palabras de hoy a la tarde en el acto que se realizó aquí en nuestra ciudad, la obra de sustitución, en este caso de cañería de agua potable en Urdina Rain. Las palabras de nuestro intendente Sergio Martínez. Bueno, buenas tardes a todos por visitarnos aquí en Urdina Rain, a las autoridades nacionales, autoridades provinciales, presidentes de comunas, de juntas de gobiernos, colegas intendentes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la diputada nacional, Mayda Cresto, que ni bien le cursé la invitación, le encantó que la invitáramos. Muchas gracias, Mayda, por acompañarnos. Gracias, Jorge Maradei, senador provincial por la provincia de Entre Ríos. Gracias, Mariana Farfán, diputada provincial por la provincia de Entre Ríos. Ambos también cuando le cursé la invitación telefónicamente. Jorge creo que hasta cambió la agenda para estar acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, Daniel Koch, de Vialidad Nacional, que nos esté acompañando también. No lo teníamos previsto, Daniel, pero es un gusto que nos esté acompañando. Muchas gracias. Gracias, José Luján, desde Nosa, con toda la gente de Nosa, con todo el equipo que todo este tiempo nos ha acompañado. Gracias por estar presente en este lugar. Gracias al vicepresidente municipal, Jorge Riemme, al secretario de Gobierno, Carlos Mollinger, al secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, por también estar presente aquí en este lugar. Y por último, no es, Enrique, que te deje por último, sino que te dejo para último lugar porque el agradecimiento eterno que tenemos, que vamos a tener seguramente de nuestra ciudad, de Urdinarrein, porque ni bien en una reunión que tuvimos allí por Oro Verde, una reunión del vecinalismo, y con el secretario de Obras Públicas nuestro, llevamos un borrador de esto que para nosotros era una utopía, reemplazar caños de asbestos, cemento, saben todos los dañinos que es para la salud, y sobre todo, Crudinarrein, en algún momento ha estado en alguna portada por esa situación. Se lo planteamos a Enrique, fuimos con el borrador, e inmediatamente accedió a nuestra requisitoria y nos lo planteó hacerlo en etapas. Obviamente nosotros, con semejante respuesta, nos pusimos a trabajar desde el área de Obras Públicas del municipio, desde la oficina de Obras Públicas. Obviamente Gastón, con Alfonsina Pfeiffer, la ingeniera, se pusieron a trabajar para armar en plataforma de NOSA esta obra que para nosotros era impensada. Y gracias a Dios, agradecer también a Luciano Almirón, a la gente de NOSA, que siempre estuvieron acompañándonos en cada uno de los temas, cuantas dudas surgieron con esto que para nosotros, quizás para el NOSA, bueno, es una obra más, pero para nosotros es súper, súper importante. Así que, Enrique, el agradecimiento eterno por esto, y bueno, seguramente alguna más te vamos a estar pidiendo, porque esto es una primera etapa de tantas, ¿no? Ahí decía el locutor, 26.630 metros, esto es 6.370, lo que es la primera etapa. Pero bueno, seguiremos, obviamente, cuanto antes, la empresa seguramente tiene 6 meses de plazo para ejecutarla, lo hablamos con Enrique, seguramente por ahí la empresa se apure, y bueno, generaremos después los trámites como para avanzar con la otra etapa. Gracias, Enrique, gracias la gente de NOSA, gracias por acompañarnos. Y agradecer hoy la firma de este otro convenio, que lo veníamos trabajando también, del Ministerio de Obras Públicas de Argentina ACE, como es para nosotros también el reemplazo de las luminarias de sodio, que ahí la están viendo, lo que significa mantenimiento, roturas, y obviamente el impacto que significa tener luminarias LED en nuestra ciudad. Son 550 luminarias, son 174 cuadras, que para nosotros la ciudad también es una primera etapa, pero es muy importante. Así que muchas gracias por todo, y bueno, Enrique, gracias sobre todo a vos. El último viernes jugó Luciano y cayó frente a Ferro de Concordia, 82.62. Este resultado que cayó mal en el seno del club, la dirigencia, por supuesto, y bueno, buscando, por supuesto, recuperarse el próximo viernes. Cayó, viene de la segunda caída consecutiva por una diferencia bastante amplia. En este caso cayó frente a Ferro, 82.62. Central Entrarriano se quedó sin invicto, le ganó San José en el mismísimo José María Bértora, 74.68. Y Racing cayó como local también en Gualaguaychú con regatas, que viene levantada, 86 a 76. Central Entrarriano, 17 puntos, San José 16. Regatas, Racing, 13 puntos cada uno. Luciano se quedó con 2 y Ferro cierra con 10. El viernes, el próximo viernes, 23, la fecha 10, 21.30. Regatas en su estadio en la histórica Concepción del Uruguay va a estar recibiendo a Luciano. 21.30 también, Ferro en Concordia con Central Entrarriano. Y el domingo completan a la hora 21, San José enfrentando a Racing de Gualaguaychú. Veremos qué es lo que pasa con el equipo de Mario Rodríguez, que viene de dos derrotas consecutivas. Con San José allá, en San José. Y el último viernes, estuvimos relatando el partido a puertas cerradas, sin público. Aquí en Luis César Espiasi, Luciano cayó frente a Ferro de Concordia. Y encendió las alarmas. Así que bueno, vamos a ver a ver si se recupera el próximo viernes en la histórica Concepción del Uruguay. Aunque tiene un durísimo rival como el equipo de regatas de Concepción del Uruguay. Hacemos la pausa, ya volvemos. Carnicería La Cabaña de Andrés. Los mejores cortes de carne de ternera, novillo, cerdo y pollo. Súper ofertas semanales. Además, todo en comestibles. Frutas, verduras, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, leña, carbón, anexo artículos de limpieza y mucho más. Carabelli 176, reparto domicilio sin cargo al teléfono 3446 40 50 25, Ordina Rhein. Industria CPC, Sociedad Anónima, Concesionario Oficial Steel. Lo invitamos a visitar nuestro local, donde podrá conocer toda la línea de productos a explosión, eléctricos y la nueva línea de batería. Amplio stock de motosierras, motoguadañas, sopladores, hidrolavadoras, aspiradoras, podadoras y mucho más. Encontrará el modelo ideal para cada aplicación y necesidad. Asesoramiento técnico especializado para su óptimo uso y garantía de la marca líder mundial. Además, líneas de repuestos originales, accesorios y lubricantes. Industria CPC, más de 55 años al servicio del país. Boulevard Rivadavia 138, teléfono 03 446 480 145 480 922. E-mail info-stil-industriaspice.com.ar Nuestra página www.industriaspice.com.ar Nuestra página www.industriaspice.com.ar Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Ruz. Es un sitio donde puedo consultar mi pólice. Ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta apretando solo un botón. Hace un tiempo que Ruz comenzó un camino de transformación y se fue avanzando y hoy operamos digitalmente. Así que gracias a todos los productores, asesores y a toda la maravillosa gente de Ruz. Entra en la tienda de Google y busca Ruz Mont de Río Uruguay Seguros. Último bloque de Panorama Informativo. Les recordamos cómo continúan los cronogramas de pagos. Mañana martes 20 de abril, jubilados y pensionados que perciben hasta 23.120 pesos, DNI terminados en 6. Asignación familiar por hijo y AUH, mañana 20 de abril, DNI terminados en 6. Mañana martes 20 de abril, asignación por embarazo, DNI terminados en 7. El o los cronogramas de pago como continúan mañana martes 20 de abril. Por su atención, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Ya se viene Darío Ecker con su programa aquí en la continuidad de Cable Video Uruguay y nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana, hora 21, con Panorama Informativo aquí en Cable Video Uruguay. Buenas noches, gracias.